¿Vivo? Hola, ¿cómo están? Aquí transmitiendo desde la sala de Zoom, desde un seminario web para compartir con todos los compañeros de Facebook. Yo voy a poner, ustedes pueden poner si quieren, en su teléfono, en otra pestaña o en la computadora, ustedes pueden poner el Facebook si quieren ver los comentarios que las personas están haciendo para tener las dos cosas al mismo tiempo. Les vamos a pedir que alguien nos diga si nos están escuchando bien. Todavía no hay nadie escuchándonos. Solamente yo puse me gusta. Todavía no hay nadie aquí en la transmisión. Vamos a esperar a ver si aparece alguien. A Lili Nuncio le gusta. Muy bien, Lili, ¿nos puedes decir si ya se escucha bien el sonido? Vamos a saludar todas, a ver si nos escuchan bien. Hola, Griselda. Ahora no te oímos, Griselda. Hola, buenas tardes aquí en México. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ana Clara, Griselda y Rosa. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este día en el que nos regalamos todos amor y vamos a hablar de cómo nos queremos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, Ana Clara. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy emocionadas de hablar de cómo podemos usar los aceites en todas las diferentes fases de nuestras vidas. Muy bien. Me gustaría que Lili, que es la que está escuchando, o dos personas que están escuchando, por favor nos pongan algún comentario. Nos pongan hola, se escucha bien, para que nosotras podamos empezar la transmisión. Porque a veces no se escucha bien y nos dicen ya al ratito cuando ya arrancamos. ¿Sí? Si alguien, por favor, nos puede poner ahí un saludo, porque la única manera de saber que están es que ustedes escriban en el chat. ¿Sí? Bueno, hay tres personas, pero nadie escribe. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar con Griselda, porque Griselda tiene que ir a trabajar. Tiene que entrar a trabajar ahora en unos minutos. Así que, adelante Griselda, con el amor, los aceites para el amor hacia uno mismo. También, si quieres, puedes hacer una introducción sobre lo que significa para ti este asunto del amor y la amistad. A mí me cuestan mucho los días. Me cuestan los días de la madre, los días del amor y la amistad. Entonces, la verdad es que hasta que la gente no me empezó a saludar hoy, hasta me resultan, hasta me resultan un poco como que no me gustan. ¿Verdad? Por eso yo mi saludo fue que todos los días sean del amor y de la amistad. Pero no sé por qué me pasa eso. Tengo como una resistencia a los días de, ¿verdad? ¿Cómo lo vives tú el día del amor y la amistad? Y a mí también me pasa. Yo no celebro ni mi cumpleaños porque, pues, yo pienso que todos los días son el día del amor y la amistad. Todos los días son Navidad. Todos los días son el día de la mamá. Todos los días es el día de los abuelos. Este, y también no, no lo había celebrado, pero, pues, hoy sí mandé a todos mis contactos de WhatsApp porque, pues, con todo lo que hemos vivido, pues, hay que retomarlos, pero para que sea diario. Exacto. De cualquier manera, de cualquier manera, Griselda, cuando tú celebras, te invito a que celebre tu cumpleaños porque es tu vida y eso es una celebración maravillosa. O sea, celebrar en particular a la madre el día de la madre o todo este mes el día del amor es una manera de concentrar nuestra atención en el amor, una manera de concentrar nuestra atención en la amistad. Y eso no quiere decir que otros días no lo vamos a hacer, pero es una linda manera, creo yo, de concentrar, de enfocarnos, de prestarle atención y de poner nuestra mirada en lo que tiene que ver con las relaciones con las otras personas. Así que, bueno, te escuchamos. ¿Cómo usas tú los aceites para el amor hacia ti mismo? Ok. Bueno, hablando del kit básico, este, a mí me fascinó usar el incienso, este, en la columna. Bueno, pues, siempre ha sido mi aceite favorito y cuando lo uso en la columna, este, pues, me relaja, me hace sentir mi latido del corazón en todo, en todo el cuerpo. Y entonces, o sea, me ayuda a enfocarme en mí misma porque, pues, como mamá, este, como doctora, siempre está uno pensando en los demás, este, por gusto, ¿verdad? Y entonces es cuando dices, wow, aquí estoy. O sea, mira mi cuerpo, células que no recordaba que tenía, músculos que tenía olvidados. Este, el incienso me, me reactivó, el amor a mí misma. O sea, incluso en seminarios que yo había asistido de amarse a uno mismo, o sea, decía, ¿cómo me voy a amar a mí mismo? O sea, yo sé amar a los demás, pero no a mí mismo. Este, pues, realmente lo viví porque lo decía, lo, lo decía a diario, me amo a mí misma, me acepto, pero, pues, no lo sentía. O sea, la primera vez que lo vivencié fue cuando usé el aceite de incienso en la columna, por eso es de mis favoritos. Y, bueno, a eso, pues, si le agregas el joy, pues, me da alegría, alegría de vivir. El paz y calma, pues, más, me relaja para hacer todas mis actividades del día. Pero, pues, ya cuando fui al balanceo energético con el valor, uf, no, pues, fue como aterrizar aquí en el planeta Tierra. Este, entonces, incienso y valor son mis favoritos. Cuando yo asistí al curso, que de hecho asistí con Maya y con Mónica, este, o sea, pues, fue, Mónica me dio mi primer terapia de VITASLEX cuando estábamos aprendiendo. Este, yo me tuve que contener porque sentía que me vibraba, 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 vibraba. Y creo que se dijo, Mónica, ¿por qué se mueve? Y Lilian dijo, ay, porque es muy intensa. Y, pues, sí, o sea, yo sentí, este... Estaban asustadas ellas de cómo su cuerpo respondía. Digo, lo que pasa es que ella es muy sensible, es muy intensa, y su cuerpo percibe cosas que, de repente, el cuerpo de otra persona no percibe. Es que saltabas en la cama, fue maravilloso. Sí, o sea, yo sentía así unas líneas energéticas que no sabía que tenía mi cuerpo. Y ahí, este, pues, el balance con valor que me hizo Mónica, que era su primera vez y mi primera vez, o sea, me activó todo. Este, ya después yo lo usaba en el temazcar en lugar del copal, o sea, con el puro frasquito así de valor, se siente la Kundalini, o sea, de la Tierra. Entonces, yo he sentido que me activó a la energía magnética, me ancla a la energía magnética del planeta Tierra. Y ya el incienso en la columna, pues, a la luz solar. Entonces, me ayudaron a captar el amor del que siempre le he tenido al planeta, a la madre Tierra, a los abuelos, así se le llaman en mi disciplina de tradición, al abuelo fuego, al abuelo tierra, al abuelo luna. Los aceites me han ayudado a capturar todo ese amor del planeta y a sentir que está dentro de mí. O sea, lo que amo del planeta, de las plantas, lo han capturado los aceites esenciales en mí. Y pues así me puedo sentir y realmente amarme a mí misma. Qué lindo todo lo que nos compartes, porque tú eres mujer medicina, de medicina tradicional, y cómo a veces las personas que trabajan con medicina tradicional en México, en Ecuador, en Estados Unidos, tienen el prejuicio de no usar los aceites. Sin embargo, tú tuviste esa apertura, esa sensibilidad, esa conexión, cuando nos conocimos hace como siete años en un taller, y percibiste que había una vibración muy alta en los aceites y que eran algo para usarlos todos los días en tu vida para poder amarte y valorarte más. Así que me encanta eso. Y cómo lo has usado, Ana Clara nos va a compartir algunas recetas o sugerencias para el uso en pareja, para el amor de pareja, creo que más enfocado en la sexualidad. Y el testimonio de Rosa también va a ser de cómo ha usado los aceites para el amor a sí misma, que tenía unas experiencias hermosas. ¿Has usado tú los aceites para el amor con la pareja, para la conexión? No tiene por qué ser hablar de sexo, sino de llevarte bien con tu pareja. Sí, claro, fue algo, pues, pues es algo natural, porque, pues, yo era de que, ay, espérate, es que, o sea, cuando mi esposo quería tener intimidad, le decía, ay, es que estoy muy cansada, o sea, o déjame dormir una hora y ahorita. Entonces, de hecho, él es el que me pone el incienso en la columna, porque, pues, yo no puedo. Este, entonces ya me relaja. Este, él es muy sensible a los olores. Y él me dice, ponme poquito, porque, pues, yo vuelo hasta acá lo tuyo. Y, este, claro, él también lo relaja. Entonces, desde nivel emocional, los dos estamos más relajados. Y, pues, claro, este, a nivel sexual, físico, este, te ayuda a sentir más el orgasmo, te ayuda a facilitarlo, a liberar ese bloqueo, que a veces uno, bueno, a mí me pasa. O sea, como que digo, ahí, este, ahí ahorita, ahorita, ya va a llegar y no llega. Bueno, con los aceites siempre llega. Es algo que me pasó con la albahaca, que yo, pues, usaba para, para amamantar a mi bebé. Este, también me facilitaba poder llegar a, a un orgasmo. Y eso, pues, un efecto secundario. Entonces, sí, yo le pongo limón en el plexo, para que él, él no hace corajes tantos como yo hacía. Pero se lo ponía en el plexo. O sea, que él no es de enojarse. Él no es de enojarse. Este, me lo ponía yo y se lo ponía él. Y, este, el valor también a él, pues, le fascina. Y ahora ya él, él me dice, ay, ponme este, ponme el paz y calma. Ponme incienso. Ponme. Entonces, sí, nos relaja porque, pues, cuando lo usamos en pareja, es en la noche, ya para dormir. Este, le ponemos al bebé, el vetiver, excelente, para que el bebé duerma más temprano. Le ponemos el vetiver al bebé en los pies, en los pies. Tiene un año y ocho meses mi bebé. Y ya le digo, a ver, ponme a mí. Mi esposo me pone en los pies. Y yo le pongo a él. ¿Y el Harmony? El Harmony también ha sido un aceite que te ha ayudado mucho a la moda y pareja, a ti misma, como mamá. Sí, este, a mí misma, pues, yo lo usé, este, porque dije, pues, para armonizar mis chakras. Este, y, pues, yo tenía siete años con una sexualidad activa y no me había podido embarazar. Había tenido dos abortos espontáneos aproximadamente a los dos meses. Yo ya tenía una hija. Entonces, dije, no, pues, no sé por qué ahora, ¿no? Entonces, después de tres meses de usar el Harmony, este, pues, me embaracé. Y sí, el Harmony también me, me ayudó mucho a aceptarme a mí mismo. Este, completamente. Este, porque, por ejemplo, algo que a mí me pasa es que yo, pues, antes era delgada. Y yo en mi mente sigo siendo delgada. Y cuando veo una foto digo, ese soy yo, no me reconozco. Y el Harmony... Me pasa lo mismo. Este, el Harmony me ayudó mucho a eso. O sea, este, entonces me ayudó a enfocarme. Este, que, pues, sí, que a través de, pues, esas armonías que me fueron pasando en la vida. Este, por eso lo pedí, porque dije, ocupo algo que armonice mis chakras. Este, y ahora ya me, ya me veo una foto y ya no siento como que, ay, o sea, como rechazo. Y además estás haciendo cosas para volver a un peso un poco más aparecido al tuyo habitual. Y acá, este año 2018 es el propósito de, de tener tiempo para mí. O sea, ¿por qué no voy a tener tiempo para mí? ¿Por qué no voy a activar mi salud? ¿Por qué no voy a tener todo lo que quiero? ¿Por qué no voy a tener el, por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto de Temazcar? ¿Por qué no voy a tener el Temazcar que yo quiero? ¿Por qué no voy a tener el carro que yo quiero? ¿Por qué no voy a tener la casa que yo quiero? ¿Por qué no voy a tener la salud y el cuerpo armonizado que yo quiero? Entonces, ya ahora, por ejemplo, jejeje. Y me ayudó mucho el vetiver a decidirlo, o sea, ya. Porque ya lo había hablado, ya lo había escrito, ya lo había cantado. Pero, me llegó el vetiver y fue así automático. Te conecta mucho a la tierra, vetiver. Sí, ese día empecé a ir a las activaciones físicas en el negocio de una amiga que ella, ella empezó en septiembre a ir a activaciones físicas en la plaza y me decía, vamos, Gris, andale, mira, y yo decía, ay no, ¿cómo voy a ir a la plaza? No, no, o sea, luego me van a criticar y viejas chismosas y no, no, qué hueva. Bueno, pues ella, pero al ver el cambio que ella tuvo, que ella bajó como cuatro tallas en cuatro o cinco meses, o sea, dije, mira, lo que me estoy perdiendo para mí, no me estoy dando tiempo para mí, no me estoy amando. entonces el vetiver apenas lo pedí, era de esas veces que, ay voy a pedir el vetiver y se me olvidaba y se me olvidaba, entonces yo tenía mi programa de recompensas el día 30. Bueno, el 28 sería, porque ya el 30 se te cortó el sonido, se te cortó el sonido. Que entró una llamada. Ah, correcto. Ya estamos en el, en el tiempo de redondear para que comience Rosa. Bueno, por tenerlo al último día, siempre hacía el pedido rápido y no me acordaba bien lo que quería. Por fin, me acordé que quería vetiver, entonces vetiver me llegó apenas el mes pasado, sí, y exactamente el día siguiente fui a las activaciones físicas y no he faltado y no falto por nada del mundo porque es una acción de amor para mí. Y este, y hoy por ejemplo usé, porque Lilian me dijo ayer, me dijo, ah, pero es que puedo usar los aceites antes del ejercicio y después del ejercicio. Y dije, ah, mira, no se me había ocurrido. Y sí, hoy usé copaiba antes del ejercicio y no, pues rendí, no me cansé ni nada. Bueno, la mañana ponete menta, bueno, el martes próximo porque son los martes, ¿verdad? Esa especie de ejercicio grupal. Ponete, ponete menta en la planta de los pies y vuelas. Ok. Y me puse el copaiba al final y genial. No, pero el ejercicio es de lunes a viernes, nada más que el masivo es los martes. Ah, ok. Entonces, o sea, sí, fue otro, sí, ya, mañana me pondré la menta. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, hermoso tu testimonio, Griselda, y vamos a pasar, muchísimas gracias, bendiciones. Sé que te tenés que ir al trabajo, así que quédate escuchando hasta que te tengas que ir y no te preocupes, tú te desconectas cuando tengas que desconectar y te agradecemos mucho y te agradecemos mucho que hayas estado hoy acá con nosotros. Gracias. Feliz año del amor a sí mismo, 2018. Eso. El amor hacia nosotras mismas. Gracias, gracias. Bendiciones. Rosa, estamos todo oído para escucharte y para verte, así que pon tu cámara nomás y yo voy a retirar mi cámara y mi sonido. Hola. Bueno, pues la verdad es que con respecto a lo primero que has empezado a decir, la experiencia que he tenido en mí misma, deciros que realmente ha sido todo un proceso. Yo, al igual que Griselda, yo antes era muy delgadita, estoy ahora muy gruesa, he pasado por circunstancias personales que a nivel anímico he estado muy bajita y conocer esto ha sido un descubrimiento. Bueno, tengo un montón de aceites para poder hablaros. No sabía por cuál decantarme, sabía que alguna tocaría el incienso, que es mi aceite preferido, que es el que me llevó a estar aquí, pero ¿qué ocurre? Que como todos y cada uno de ellos tienen una particularidad, os voy a hablar de unos que a mí en este momento me ayudan mucho, ¿vale? Me ayudan muchísimo. No he podido reducir. Es transformación porque estoy en un proceso de transformación brutal en el cual el amor a mí misma me está haciendo que en todas mis órdenes todos los meses me permita el regalarme un aceite a mí misma. ¿Por qué? Porque he observado que desde que utilizo los aceites estoy transmitiendo una paciencia, una paz, un sentir que antes había perdido. Al estar en esta armonía conmigo utilizo mucho Sacre Mountain. Me hace arraigarme, me hace sentir fuerza, tranquilidad, sentimiento de ejecución, es decir, lo que proyecto me ayuda a enfocarlo y equilibrarme. Me hace subir muchísimo mi vibración, lo utilizo en los chakras todos los días. Tiene, no me lo puedo creer. No sé qué pasó, dijo, no me lo puedo creer y se cortó todo. No sé si se le cortó la luz, ¿podrán creer? Ay, tan bonito que están hablando hoy ustedes. Mientras regresa Rosa, que puede que estuviera conectada al wifi y se le haya cortado la energía eléctrica, les escribí ahí Sacred Mountain o Montaña Sagrada, es lo que ella está nombrando. Le damos paso a que Ana Clara nos comparta algunas cosas, lo que pasa es que estaba maravilloso que siguiera hablando Rosa, porque lo que nos va a dar Ana Clara son, a ver Ana Clara, dinos si tú vas a nombrar el Ilan Ilan, porque yo quería Sí, iba a hablar de Ilan Ilan. Adelante, adelante que se te cortó la audiencia. Hola, sorry, sí, yo iba a hablar de Ilan Ilan, pero si vos querés hablar de Ilan Ilan, lo que pasa es que yo voy a hablar del Ilan Ilan en este momento de una forma distinta de lo que tú vas a decir. Ok, ya, ya. Entonces tú complementas con todas las tips para la parte de sexualidad y de relación en la pareja. Yo solamente voy a decirle del Ilan Ilan como una frecuencia para trabajar el amor hacia uno mismo. es específicamente para eso. Y hemos encontrado que es específicamente para el amor femenino, el amor honrando mi energía femenina. Ilan Ilan trabaja quitando el mal humor a las personas en cualquier etapa, en cualquier momento, no tiene por qué ser en el ciclo menstrual o todas esas cosas que sí suceden, pero que hay mucho mito también detrás de eso. sino que Ilan 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 es un aroma delicioso de las flores de la planta de la cananga o dorata que tradicionalmente se han usado para poner en las bodas, en las Filipinas las mujeres se los colocan en el pelo, para poner en la cama en la noche de bodas de la pareja, etcétera, etcétera. Y bueno, ustedes saben que lo usamos para todo lo que es belleza, elasticidad de la piel y todo lo demás, pero fundamentalmente el inhalarlo y no demasiadas veces al día porque como es un vaso dilatador, o sea, es un aceite que relaja los vasos sanguíneos, nos puede dar una sensación como de quedarnos así como medias como lánguidos, demasiado que nos baja demasiado, nos relaja y nos puede sacar del ritmo activo durante el día. Entonces, dos o tres veces al día inhalarlo un minuto y o colocarlo en el vientre o como ustedes quieran, nos da esa sensación o en una mezcla, ¿verdad? Hacer un rolón y usarlo para mezclarlo, ponerlo en el difusor junto con otras cosas para trabajar la autoestima. Bueno, se le cortó a Rosa así que le damos paso a la clara, quería hacer tiempo para que volviera a Rosa que había preparado una plática preciosa igual que la de Griselda, me encanta lo que están compartiendo hoy, pero bueno, adelante Ana Clara. Gracias. A ver si me pongo el video. Hello. Ok. Hola. La primera parte que tenía escrita es solo repasando el amor a sí mismo porque os voy a hablar de parejas o sexualidad, también la sexualidad puede ser contigo mismo, definitivamente es algo muy importante que es muy saludable, pero amarte a ti mismo es la primera fase, ¿verdad? Entonces, si tienes algunos problemillas en la cama con tu pareja, no es porque vos te tengas que ver de alguna manera específica o tengas que hacer algunas cosas específicas, todo es un balance y un juego contigo mismo, un juego de los sentimientos contigo mismo y amarte a ti mismo es lo número uno. Estoy un poco nerviosa porque estoy hablando de sexualidad. Voy a usar un poco de valor. Estoy sacando estas recetas de un libro que se llama Lucy Libido, que es un libro escrito por un miembro de Young Living que escribió diferentes recetas para ayudar a la lubricación, ayudar a que cosas se paren cuando se tienen que parar diferentes situaciones que nos podemos encontrar cuando nos queremos tener un encuentro íntimo y la primera receta que no sé si lo quieren escribir que es una buena receta se llama jugoso no escribí los nombres pero es 20 gotas de Clary Sage eso ayuda a la lubricación natural entonces yo lo estoy escribiendo en el grupo que yo estoy escribiendo en el grupo y como mencioné esto puede ser con pareja o puede ser con ti mismo definitivamente 10 gotas de cipres aquí lo tengo de cipres si tienen el raindrop kit está ahí también ¿cuántas gotas de Clary Sage perdón? ¿cuántas gotas de Clary Sage? 20 de Clary Sage 10 de cipres y eso ayuda a la circulación natural entonces definitivamente queremos que la sangre vaya a donde tiene que ir y 10 de naranja entonces naranja es obviamente te ayuda a ser feliz y abrirte a la situación y también ayuda a abrir el chakra pélvico y después yo anoté 20 de salvia clarea 10 de cipres 10 de naranja porque a mí se me pervió el sonido sí y después 50 gotas más o menos de un aceite vegetal ellos sí definitivamente es mezclado ellos recomiendan aceite de coco porque es la mejor aceite y lo recomiendan que los pongas adentro de tu muslo parte interna de tus muslos entonces dos pulgadas antes de tus zonas íntimas andas para abajo y aunque no sea cerca de ningún lugar que va a entrar pero que esté cerca de esas piernas ahí también te lo puedes poner en tus pies inhalarlo muy bueno puedes hacer que tu pareja te lo ponga ahí eso puede ser un juego divertido y también para ella otra situación puede ser Idaho Blue Spruce y Ylang Ylang mezclar esos dos mi madre tiene Ylang Ylang entonces Idaho Blue Spruce y Ylang Ylang es una mezcla que ayuda que ayuda a abrirte a tener ganas obviamente el consentimiento y que alguien te pregunte 100% todo el mundo tiene que estar abierto a la situación pero ¿cuántas gotas será clara? ¿cuántas gotas ya de cada uno? Idaho Blue Spruce y Ylang Ylang no tengo una receta solo a tu discreción ok perfecto para los para los plantas de tus pies y también dicen para difuir o difuminar creo que difundir 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 ok es Idaho Blue Spruce y Ylang Ylang y también para ella ProHesence Plus esto ayuda a regular las hormonas ¿cuál? ¿cuál? Oh ProHesence Plus ah ProHesence Plus claro lo decís tan en inglés perdón perdón ProHesence no no es ok disculpas ProHesence Plus esta tiene estrógeno extraído progesterona progesterona muchas gracias extraído de batata o ¿cómo se dice? camote camote y boñato boñato de un vegetal entonces ayuda mucho a regular las hormonas y definitivamente la regulación y el balance de nuestras hormonas nos van a ayudar cuando queremos tener ganas o cuando queremos llegar a esas a esos orgasmos y para él tengo una receta que se llama Tarzan y esto también se puede poner no escribí los nombres de nuevo esto se puede poner en un rollerball como la otra receta y aquí usas 15 gotas de Hong Guay ¿qué es eso? es un aceite decímelo decímelo de nuevo para escribirlo Ana Clara sí sí Hong Hong Guay ah Hong Guay sí sí ya lo conozco sí 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 entonces este no está en México no sé por qué pero está en los Estados Unidos y en Europa y ayuda mucho a la circulación de nuevo pero las personas que son hombres también 15 gotas de Goldenrod esto acaba de salir de nuevo en los Estados Unidos que es vara de oro básicamente el nombre te dice lo que hace es que cosas se paren cuando se tienen que parar cuando se quiere la persona que se paren entonces 15 gotas de eso y 10 de Idaho Blue Spruce entonces se dan cuenta que Idaho Blue Spruce es ayuda a todas las personas a tener ganas y aburrirte a la situación y después 5 de Black Pepper lo estoy escribiendo le decí a Rosy a Rosy Tirado que ya le estoy escribiendo los nombres aquí en él ok no sé no estoy mirando los comentarios ok perfecto yo estoy en eso muy bien adelante ya cuando tú termines entra Rosa que ya llegó a la sala sí sí ya vi ya estoy terminando y de nuevo con 50 gotas de coconut oil esta versión que es para un hombre se puede poner alrededor de cosas solo tener cuidado con el ojo creo que me entienden no aceites en el ojo en ningunos ojos y también cuidado cuando estamos usando condones de látex o como se dice en español sí látex sí entonces condones eso con coconut oil y con aceites esenciales se van a deteriorar entonces cuando estamos en una relación consensual y monógama definitivamente eh si pueden evitar usar condones cuando hacen cositas con aceites esenciales y aceite definitivamente porque si no se rompe y no queremos eso queremos que cosas funcionen cuando queremos que funcionen y la última que va parte con lubricación es una una mezcla para hacer un lubricante que pueden usar en cualquier momento es 250 mililitros de aceite vegetal que ellos dicen que coco es mejor tres gotas esto es muy poco porque obviamente es un lubricante pero si es tu primera vez jugando con aceites esenciales en la cama yo diría que menos es más ¿verdad? entonces siempre se puede agregar más aceite en esta receta vamos a hacer solo tres gotas de black pepper que pimienta negra cinco de menta que es algo que todos tenemos ¿verdad? y si no obviamente lo necesitas y cinco sensation y sensation es uno que estuvo las promociones de los Estados Unidos si no estoy incorrecta este mes y es una mezcla de aceites esenciales como jazmina y lang lang todos los florales románticos rosa creo que exactamente iba a decir que tiene rosa yo personalmente lo uso no para mi sexualidad pero me hace feliz entonces para mí estos aceites me ayudan mucho a levantar mi ánimo en general entonces yo lo uso para para mi estado de ánimo pero mezclado con la menta y la pimienta es es como caliente y también frío al mismo tiempo entonces es muy divertido en pareja o solos definitivamente se puede usar en cualquier momento entonces ese es mi ese es mi pedazo espero que lo disfruten especialmente hoy y todas las noches si pueden es bueno para tu físico y tu mental definitivamente entonces yo terminé y qué suerte que está rosa de nuevo muchas gracias gracias Ana Clara qué bueno que una madre moderna como yo puede estar feliz de que su hija de 24 años esté hablando de lubricantes sexuales verdad mi hija desde los 14 15 me hablaba muy abiertamente y nosotros como fuimos educadores sexuales durante toda nuestra vida desde los 14 años trabajo en educación sexual con jóvenes y niños fue para nosotros la sexualidad y la sexualidad saludable la sexualidad respetada respetuosa fue en casa algo natural nunca se hicieron chistes verdes ni bromas ni albures ellos no saben lo que es eso prácticamente es una broma Ana Clara con doble sentido capaz que no lo entienden porque la sexualidad era algo natural algo saludable y algo privado verdad entonces claro definitivamente pero algo abierto y libre algo abierto y libre sí y apoya a los padres que hablen de sexualidad de esta manera con sus niños porque honestamente ha sido una experiencia muy positiva para mí tener la educación que recibí desde de una edad pequeña porque muchas escuelas no te dan esa educación y te hace actuar mucho más seguro en situaciones que tendrías que actuar de una manera segura entonces muchas gracias Marte muy bien perfecto lo que pasa utilizar aceites que tienen que ver con tu propio cuerpo con el amor hacia ti mismo también la parte de autoplacer que el autoplacer empieza cuando los niños son muy pequeños lo que pasa es que la gente no habla de eso con sus hijos y sus hijos se creen que están haciendo algo malo cuando se están masturbando cuando están teniendo autoplacer creen que están haciendo algo malo porque de ningún momento existe esa conversación en la casa pero en realidad hay niños que desde los 5 o 6 años descubren el orgasmo de forma natural y ya cuando hay conciencia y hay conversación con los adultos con los padres o con educadores o si tuvieron suerte de ir a un psicólogo y poder conversar estas cosas es muy bueno poder usar los aceites esenciales para trabajar la autoafirmación la serenidad la relajación etcétera y van a ver ustedes que cuanto más libertad le den a sus hijos más sus hijos van a tener un plazo más se van a amar a sí mismos van a saber que la sexualidad es algo natural y no van a tener ningún apuro de andar ahí por ahí desesperados fregándose contra cualquier cosa porque van a estar tranquilos de que pueden ejercer el autoplacer y que van a estar eligiendo a la pareja en el momento preciso y justo lo que se reprime se estimula ¿verdad? y lo que se da abiertamente con libertad pues genera más amor hacia uno mismo y más autoafirmación si Sule se puede usar como lubricante por eso se habla de un cuarto litro de aceite y unas gotitas de pimienta y de menta es un lubricante bien rico estimulante adelante Rosa nos pusimos a hablar de lo último porque no sé qué pasó con tu con tu con tu conexión nos dejaste ahí con la plática interrumpida adelante Rosa hola me he quedado además no sé qué es lo que ha ocurrido pero de repente desapareció todo bueno deciros como os estaba comentando yo realmente estoy haciendo un trabajo a nivel personal en el que he decidido quererme y quererme todos los meses hacerme un regalito porque veo el potencial que estoy desarrollando y como esto me está llevando a no sentir sentimientos de culpa y castigarme ser mi propio juez que somos normalmente nuestros propios jueces y un aceite antes os hablé de Sacre Mountain que es maravilloso porque nos arraiga nos da sentimiento de fuerza de poder nos sube muchísimo la vibración lo utilizo todos los días en el ajuste energético cuando me hago el ajuste en los chakras lo utilizo también con belief creer ¿por qué? porque el sentimiento de creer en uno mismo y darte fuerza en ese sentimiento que no te atreves a desarrollar no te atreves a decir no te atreves a querer a quererte entonces cuando realmente me estoy haciendo el balance porque es una cosa que sí que se lo recomiendo a todo el mundo que nos queramos nos dediquemos cinco minutos cinco o diez minutos al día a hacernos un ajuste con los aceites a subir esa frecuencia energética y elegir aceites todos los meses de verdad elegir un aceite para vosotras o para ellos yo en este caso todos los meses pruebo uno nuevo hay algunos que soy adicta como es Belief Sacre Mountain y Transformation pero Belief además tiene una peculiaridad que a mí me encanta que es que nos libera de los bloqueos emocionales que tenemos anclados a nosotros estos bloqueos que no sabemos por qué pero están ahí la mezcla de Belief además es muy buena porque lleva Palisanto Corrégeme Lilian Palisanto Incienso y Abeto Balsámico de Ayahu si no me equivoco luego también tenemos una sensación que nos va a provocar en la mezcla de estos dos cuando estamos haciendo Belief y Sacre Mountain el balance energético si incluimos uno que a mí me encanta que es We Can Agua Can que no en mi inglés es un poquito ¿por qué? porque realmente estamos potenciando con esos dos que os he nombrado antes estamos potenciando todo todo nuestro sentimiento interno que tenemos dormido esa potencia esa fuerza que no somos capaces de desarrollar nos ayuda a el potencial ilimitado ese potencial ilimitado que tenemos vamos a enfocarnos nos va a descubrir y abrir esos canales que tenemos dormidos anclados ahí en las limitaciones nos ayuda poquito a poco a liberarlos cuando hablo del amor a mí lo que os he dicho antes es este amor que nos castigamos si somos jueces te ayuda a liberarte te ayuda a liberarte de eso y a tener la sensación de decir jo puedo puedo hacerlo y hay algo muy importante a creer creer que puedes hacerlo a todo esto como os empecé diciendo en la otra transmisión que se me cortó no he podido limitar mis aceites porque son muchos los que utilizo a diario hay uno que es fundamental abundance ¿por qué? porque realmente estamos consiguiendo con esta frecuencia el poder de la atracción que en este día de hoy es tan tan positivo y no podemos olvidarnos el atraer el atraer a todo el mundo cuando nosotros estamos haciendo una atracción en todos los niveles a nivel profesional a nivel pareja sí que es cierto que tienes una atracción mucho más amorosa mucho más tranquila mucho más de buen rollo por decirlo de alguna manera porque calma relaja atrae potencia son unos unos aceites que francamente si los mezclamos en nuestro equilibrio vamos a a tener un unas sensaciones muy particulares y muy muy curiosas mi marido de hecho cuando un día no lo hago me dice hoy no lo has hecho ¿verdad? digo ojo tanto se nota me dice no te puedes hacer una idea hay otro que me encanta que me encantaría Lilian que lo pidieras decir tú construye tu sueño ¿por qué? porque todos tenemos un sueño gracias yo todo lo que tú dices lo estoy escribiendo en el chat o sea que tú tranquila habla nomás que yo los estoy escribiendo aquí ¿ok? genial como son tantos no os estoy diciendo las composiciones aparte de que no me las sé todas obviamente y porque ya os digo tengo una lista amplia de amores amores a mis aceites el construir nuestro sueño es algo que nos da miedo nos da mucho miedo a veces entonces a mí me está ayudando a no frenar cuando nos caemos levantar el sentimiento de de jo es un sueño que es muy grande me queda grande no soy capaz cuando empiezas a utilizar lo que yo lo utilizo además todos los días hago unas sinergias de por sí ellos son muy potentes pero yo utilizo en los lóbulos detrás de las orejas aparte de los chakras sí que es cierto que me lo pongo detrás de las orejas con abundance y con transformation y es como que de repente todo fluye la gente además siempre me pregunta me dice que bien hueles y hay un sitio en el cual cuando entro me dicen anda ya está aquí la chica del buen rollo me identifica por el olor aunque esté de espaldas por la chica del buen rollo me hace mucha gracia porque realmente los aceites lo que me están haciendo ver es esa esa vibración que desprendemos que no solamente es lo que tú sientes como tú te estás viendo porque realmente te sientes fuerte te sientes empoderado te sientes capaz tienes esos sentimientos de querer crear cuando empiezas a liberar todas esas emociones y a quererte empieza todo a fluir y decides decides caminar y en ese caminar tengo por aquí uno que me ayuda mucho que es valor porque en este caminar cuando todos estos aceites te liberan los bloqueos hay veces que que tienes sigues teniendo esa sensación de miedo y yo valor es un aceite que lo utilizo también para para mi amor porque me da el valor de de seguir queriéndome porque hay veces que nos sentimos un poquito egoístas de querernos nos han educado en que la mujer tenemos que ser para y por pero nos olvidamos de nosotras entonces me da el valor de seguir queriéndome y me encanta ponérmelo en las muñecas me lo pongo en las muñecas lo activo lo mantengo y es como que notas el latido notas tu propio latido ahí en las muñecas y lo mantengo durante un minutito al minuto realizo mi inhalación y ese sentimiento empieza empieza de nuevo a potenciar y escuché también a una persona que se lo ponía todos los días en el chakra para tener ese valor que era una persona muy introvertida no es mi caso pero sí que es cierto que mi personalidad muchas veces se arrolla y hay veces que me siento un poquito mal entonces he empezado también a hacerlo y ya os contaré porque llevo 20 días haciendo esto y sí que estoy notando unos cambios bastante importantes desde que me lo estoy poniendo todas las mañanas y deciros únicamente esto que son mis aceites son mis amores y me ayudan a amarme y amar a los míos y no puedo más que daros la gracia por esta oportunidad de compartir con vosotros todas estas sensaciones y y no no sabría qué deciros más porque podría liarme y hablar y tirarme toda la noche hablando porque aquí he hecho solo una pequeña representación pero tengo unos poquitos más de amores ya en otras en otras ocasiones os hablaré de ellos hermosa tu plática rosa estoy fascinada escuchando ni siquiera sabía que la cámara estaba prendida ahora veo que la cámara estaba prendida yo así prendida escuchando las cosas bonitas que tú estás diciendo de tu relación con los aceites dinos dos o tres aceites más que tú usas porque yo tengo acá tres que no has nombrado que quiero terminar con ellos sé que hemos nombrado muchos aceites hoy pero ¿saben qué? tantas cosas inútiles compramos rosa tantas cosas inútiles cuando vamos a esos mercados de todo por un dólar todo por diez pesos todo por y cuando te querés acordar gastás un montón de cosas que no necesitas tantas cosas innecesarias como alcohol refrescos ropa que no vas a ponerte nunca porque está de oferta o porque habían dos por uno el consumismo nos hace gastar nuestro dinero en cosas innecesarias yo les invito a que cada mes hagan lo que nos está enseñando Rosa y pongan yo hago eso yo este mes compré la Cherlumé para mí más cosas de Sable Mineral o sea todos los meses comprarme cosas para mí pero les voy a decir hace nueve años que estoy en New Living y hace muy poco que hago eso realmente que yo lo estoy comprando para mí no que lo estoy comprando para las terapias y robo unas gotas no que lo estoy comprando para mostrar en mis presentaciones y me quedo con no para mí ¿verdad? así como dice Rosa entonces eso es tiene mucho que ver con lo que el tema que queríamos tocar que era el amor el amor a nosotros mismos danos dos o tres más aunque no los desarrollos pero por lo menos que los nombres hay Harmony es algo que todos los días utilizo en el corazón yo utilizo para nombrarlo digo bueno si no lo nombra nadie igual Griselda habló de Harmony porque fue el que le ayudó a embarazarse pero muy bien ¿cuál más? Joy Joy es un aceite le tenemos dividido es decir José le tiene en la taquilla mi marido en su taquilla del trabajo porque cuando no le da tiempo por la mañana luego cuando se cambia en el trabajo se lo aplica todos los días en el corazón y luego hay uno que me encanta que es sensación y este le tengo ahora mismo en la en la estantería de mi niño porque se le estoy poniendo todas las noches en el difusor para los sentimientos de fomentar la sensación de amor y de y de afecto porque hay veces que no nos sentimos queridos y este aceite he descubierto que eso lo trabaja fenomenal el sentirnos queridos y la sensación de de que tenemos armonía y afectividad entre todos fluye luego también hay otro que estoy trabajando mucho con él que es Relief le tengo aquí no sé si se me oye si se te oye es que yo toqué la transmisión de Facebook y salió tu voz repetida pero si se te oye perfecta perfecto y Relief os voy a contar un secretillo aparte de liberarme de los bloqueos la rabia la frustración ese desasosiego que tenemos que lo utilizo en la zona del hígado todos los días como os he dicho me quiero mucho me estoy queriendo mucho y me gusta quererme porque ahí va a estar mi gran secreto y os animo a ello lo estoy utilizando mucho también cuando tengo determinadas situaciones lo utilizo en el chakra de la garganta para que relaje esa potencia esa potencia que tengo que no sé como un potro desbocado que a veces y me estoy dando cuenta que me funciona me funciona de una manera extraordinaria las palabras aplacan no salen las palabras que no quiero que salgan es curioso me ayuda mentalmente y me ayuda la frustración y os lo recomiendo de verdad además viene en el kit de emociones bueno como habréis visto he utilizado varios aceites del kit feelings es maravilloso como trabaja y bueno hay uno que no hemos nombrado Ana Clara sí que es la naranja a mí me gusta aplicarme la naranja también por las mañanas en la planta de los pies independientemente de mi balance energético es como que camino con con alegría ante la adversidad ante todas las circunstancias porque todas las mamás hoy escuchaba un no sé dónde que las mujeres somos las que tenemos más problemas cardíacos claro tenemos una responsabilidad entre las que tenemos y las que asumimos que no son propias vamos siempre en un en un nivel que de olvido y la naranja nos hace vivir y caminar con una alegría muy buena y bueno no voy a abrumar mucho más que si no sigo 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 y vais a decir se pasa todo el día echando aceites pero es que realmente es así bueno muchísimas gracias Rosa muy bonito estamos perfectos en una hora como planificamos ni siquiera todavía lo hemos culminado a la hora qué pena que era una plática bueno pena no cancelado me hubiera gustado que en la plática de hoy ir a más personas escuchándola hay solo 6 o 7 personas cuando realmente es hoy ha sido una de las pláticas que más me ha gustado de todo lo que hemos hablado aquí en este en este en estos Facebook Live yo solamente les quería recordar un aceite que me encanta que es el único aceite que tiene ruda por lo menos en una gran cantidad de los que nosotros tenemos que es el sentido común common sense que nos ayuda en nuestra relación de pareja ya no estoy hablando de sexualidad estoy hablando de la relación cotidiana para llevarme bien con mi pareja quería hablarles del common sense que ayuda mucho en las relaciones con las demás personas quería recordarles otro más de de feeling que es el forgiveness para perdonarme a mí mismo y para perdonar a los demás más que para perdonarme a mí mismo y para perdonar a los demás lo que me hace forgiveness es ayudarme como a resetear ¿verdad? yo creo que es lo que Rosa está buscando con todos esos tratamientos ¿verdad Rosa? como resetear la máquina si nosotros tenemos ese concepto que existen varias terapias el concepto de reset o sea de volver al cero esa es una decisión que uno puede tomar en cada momento a veces hay gente que me ha preguntado ay pero si estaba tan enojada hace un momento o que algo te afectó tanto como ahora ya estás bien de nuevo que rápido que se te pasa y que lo que pasa es que es como un ejercicio como la balanza que está pesando y vos la ajustás para que vuelva al cero otra vez nosotros podemos tomar esa decisión de resetearnos y volver al cero y no estar con esa carga continua o de rencor o de dolor o de ansiedad o de Forgiveness yo nunca lo uso mucho y nunca termina de nunca termino de tener un frasco entero creo que en casa en este momento hay como tres frascos porque también Ana Clara lo usa y es maravilloso y por último a lo que Ana Clara nos dio las recetas de Lucy Lívido solo con el nombre ya el libro está bastante gracioso lo de Lucy Lívido que la van a encontrar en internet a la distribuidora que enseña todas estas recetas está el patchouli que ella justo en las recetas que eligió no estaba pero patchouli es un aceite que trabaja el amor hacia uno mismo y da una facilidad y conexión tremenda a nivel sexual y a nivel de experimentar la vida porque cuando nosotros decimos que algo te mejora que es afrodisíaco por ejemplo cuando decimos que algo eleva tu conexión con los demás no es que vos te vas a poner el patchouli o el sensation y vas a salir a atacar a la gente por la calle ¿verdad? a besar y a acariciar al que conduce el autobús al taxista de luz o al que ¿verdad? simplemente es que te va a hacer que tengas una conexión más profunda con el entorno vas a ver las flores más brillantes el cielo más claro el sol más brillante y vas a tener más ganas de sonreír desde que abrí los ojos que esa es una de las recetas con la que me querría despedir que es algo que yo hago todos los días y que me ayuda muchísimo y a veces cuando no lo hago el día mío está totalmente distinto cuando me olvido que es que lo primero que hagas cuando te despiertes sea sonreír ustedes saben que cuando sonreímos no es un gesto el sonreír genera un movimiento de una serie de músculos y genera unos neurotransmisores en el cerebro solo el hecho de sonreír por eso hay una terapia que se llama terapia de la risa ¿verdad? solamente el hecho de que yo haga esto ustedes lo hacen forzado igual no tienen ganas y hacen así y respiran y al poco rato se empieza a sentir un efluvio de paz de calma y de alegría porque los neurotransmisores se activan cuando me sonrío entonces funciona de las dos vías casi todo el sistema nervioso funciona así si me siento feliz me sonríe y si me sonrío me da felicidad ¿me explico? quiere decir que yo puedo despertarme y lo primero que hacer es hacer una mueca de sonrisa mantener esa sonrisa y decir estoy feliz de estar vivo estoy feliz de estar acá me amo me aprecio me merezco estar acá y a partir de ahí lo que ustedes quieran ya sentarse en la cama y hacer su mañana milagrosa elegir sus dos o tres aceites valor en la planta de los pies incienso o el valor como está haciendo ahora Rosa en la cabeza y algún otro en el corazón para imaginarse el día perfecto o quedarse solamente en silencio sintiendo los aceites y la propia respiración esa conexión que nos dio Rosa de poner las dos muñecas eso es delicioso también o sea hacer algo en la mañana que sea una ceremonia que me haga empezar el día de una forma sagrada y de una forma especial y de una forma en donde yo siento que tengo un lugar muy especial y no saltar de la cama atender a los demás yo ya no tengo esa vida porque ya no tengo hijos pequeños porque yo sé lo que Rosa vive y yo sé lo que la mayoría de las compañeras que van a escuchar este video vive que es estar todo el día dedicado a la limpieza de la casa a la atención al auto que se rompe al niño que hay que ir a buscar a la enfermedad al papel higiénico que se terminó el azúcar la comida y entonces en medio de todo eso encontrar el punto en el que yo me hago una ceremonia y hacerlo como una ceremonia como realmente los aceites te hacen sentir no sé Rosa si tú lo vives así como ceremonia también pero creo que que la vida es una ceremonia y transformar cada vez que nos ponemos aceites en una ceremonia en una ceremonia especial y eso nos hace sentir más sagradas y nos hace sentir realmente valiosas yo recuerdo algo muy bonito que me decía mi patrocinadora este que cuando ella estaba en Estados Unidos tuvo que limpiar casas a pesar de que ella era terapeuta y otras cosas pero tuvo que limpiar casas entonces como se sentía tan desvalorizada encontró no solo el que ponerse aceites esenciales antes de ir a limpiar la casa la hacía sentir una diosa sino que cuando estaba limpiando ella dice que un día estaba los primeros días estaba limpiando el inodoro de la parte de otra persona y se dio cuenta de que ella era una sacerdotisa limpiando la energía de esa casa entonces a partir de ahí en lugar de sentir que era una limpiadora empezó a actuar como a mí me encantó eso y me quedó grabado para siempre y cada vez que limpio el water el inodoro en mi casa o lo que sea soy una sacerdotisa limpiando la energía de mi hogar en lugar de una sacrificada y haciendo las cosas y pienso que ponerle ese toque sobre todo cuando estás limpiando con purification con tantas cosas deliciosas me parece que ponerle ese toque a la vida y a veces uno se olvida y tiene que estar volviendo siempre a lo sagrado a lo sagrado y a lo especial de la vida bueno eso era lo que lo que me había surgido escuchando a Rosa y escuchando a Griselda y recordando cómo ha sido la crianza de mis hijos también que no siempre nos damos tiempo para nosotros no queremos excluir de esta plática a los hombres ¿verdad? hay que jugar el rol en la casa a nivel masculino pero la verdad es que es un poco distinto a veces lo que nosotras sentimos y eso que las propias compañeras están manifestando no sé qué piensas tú Rosa pero saludamos para terminar ¿te parece? Perfecto la verdad es que sí me lo tomo como un ritual a lo que has comentado antes para mí es mi ritual es mi momento y es que ese momento es el momento mágico de todos porque cuando yo salgo hay un cambio y deciros que bueno que me encanta estar aquí hoy en el día del amor que proyectemos un poquito de amor que nos queramos y que funcionemos como creemos que mejor sabemos hacerlo y cuando tenemos ese problema que no sabemos confiemos en nosotros mismos que vamos a saber los son unos grandes aliados y llevarlos siempre encima llevarlos en el bolso llevarlos con vosotras y ayudaros ayudaros y dejaros ayudar gracias como ser sutil es lo más sutil que puedo ser muchas gracias bueno muy bien un abrazo para todas bendiciones gracias gracias Gracias.